¡Ey! ¡Muy buenas a todos! ¡Guapísimos! Aquí Vegetta777 en un capítulo directo de Minecraft. Y en el día de hoy nos encontramos en la modalidad de Lucky Island, pero durante este vídeo iremos jugando a diferentes modalidades de juego en el mismo gameplay. Cuidadito, que nos quemamos. Y tiene mala uva el asunto porque nos ha tocado una zona bastante peculiar y ninguno, ninguno de los bloques nos ha dado nada interesante. Bueno, que no puedo salir de aquí. Pues nada, golpeamos. ¡Madre mía! ¿Qué forma de empezar? El caso que hoy un suscriptor me haya puesto por Twitter que intentase jugar un gameplay a diferentes modalidades que la verdad que le apetecía. Y además el anterior vídeo que subimos de Lucky Island os gustó muchísimo. Llegó a 80.000 me gusta. También os gustó un montón el de los juegos del hambre. Por ello he dicho, pues que narices. Hoy vamos a hacer de todo, ¿sabes? Pero comenzando por intentar equiparnos porque hemos tenido muy mala suerte al comienzo de partida. Así que cogemos un poco de madera. Necesito una mesa de crafteo. La tengo abajo. ¡Hombre, muchas gracias! Cuidadito, perfecto. Ahí estamos. Uno más. Ahí lo llevas. ¡Crack! Te has quedado sin flechas. Pues vas a ser el primero a por el que vaya, por espabilado. ¿Sabes? Ha sido el artista del pueblo. Cuidadito, cogemos esto. Perfecto. Y ahora hacemos una mesita de crafteo, unos cuantos palos, taritotitotí. Y vamos a ir a por este hombre como unos campeones. ¿Sabes? Porque ha venido muy lanzado. ¿Sabes? Yo le he visto emocionado a este hombre y le voy a dar la emoción a mi modo. Esto así. Esto por aquí. Y esto aquí. Perfecto. Bueno, bueno. Estaba y se murió. Cuidadito porque ahora necesito algo de comida. Ahí lo llevas. Perfecto. ¡Comemos! ¿Y dónde está este hombre? Vale. Ha hecho una pasarela. Ha hecho una pasarela hacia el otro lado. Ahí está luchando. Muy bien. Un comienzo de partida un tanto peculiar porque hemos tenido muy mala suerte. Otras veces nos tocan bloques o enderpearl directamente y pues es mucho más sencillo. Pero mira. Hoy no ha sido el caso. Y cuidadito porque este hombre es posible que venga por mí. En cuyo caso la muerte está cerca. Porque está mejor equipado. Pero bueno. Aún así, aún estando mejor equipado, voy a intentar hacer la locura e ir yo por él. ¿No te la juegues? Me la tengo que jugar. ¡Wow! ¿Vale? Cuidado. Comemos. Subimos. Cuando todo parecía perdido, el agua nos salvó la vida. Vale. Construye, construye, construye. Tengo que llegar antes de que llegue él porque me quita el agua y muero. Si me quita el agua, muero. Si me quita el agua, muero. Si me quita el agua, muero. Vale. Aquí viene, aquí viene, aquí viene todo lanzado. Madre mía, chaval. Vas a pillar. ¡Ostras! ¡El agua! ¡Volvemos! ¡Volvemos! ¡No! ¡Yo no me doy por vencido! ¡Taratito, titotito, titotito, titotero! ¡Taratito! ¡Me cago en todo! ¡Volvemos al agua! ¡No! Bueno. Pues nada. Siguiente partida de Lucky Aidan. Bueno. No pasa nada. La verdad que hemos tenido muy mala suerte al comienzo de partida. No nos ha tocado prácticamente nada. Pero aún así, como siempre digo, hay una partida de margen donde la podemos liar y ha sido la primera. Bueno. Hemos aguantado como titanes. Pero ahora sí que sí. Se acabó las tonterías. Y al li... Bueno, más agua. ¡Uy! Mal augurio, ¿eh? Cuando veo agua ya, mal asunto. ¡Wow! Es que esto es otra cosa, mariposa. Cogemos esto. Perfecto. Aunque tampoco es necesario que me toque una espada. Pero es simplemente algo para poder defenderme, atacar o algo interesante que no sea un Blaze. Agua, más agua y un poquito más de agua. ¡Oh! ¡Huanderpils! Vale, 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 vale. Cuidado que el destino ha sido consciente de lo que ha hecho anteriormente. Y ahora el karma se pone de nuestro lado. Vamos a aprovechar la situación. Ahí lo llevas. Perfecto. Tenemos el pan. Tenemos el vino. Y en tu culo. Vale. Cogemos esto. Perfecto. Y ahora voy a comprobar quién tenemos cerca. Que esté más o menos bien equipado. ¿Nadie? Pues nada. Yo lo que voy a hacer va a ser continuar avanzando y cogiendo cosas. Diréis, ¿no usas el senderpearl? Pues de momento no. Así estoy feliz. ¿Cuál perdiz? Vale, bajamos. Y quitamos esto. Venga, venga, venga. Cuanto más bloquecillos consiga partir y mejor me equipe antes del comienzo de partida. Aunque técnicamente hemos comenzado, pero bueno, ya me entendéis. Mejor que mejor. Porque luego sí que es más complicado y la gente empieza a enfrentarse a nosotros directamente, uno tras otro. Bajamos por aquí. Perfecto. Y ahora, amigo mío, me tocan cosas interesantes. 7.5, mejor sin duda que esta. Bueno, 1.5. Más fuerte. Subimos. Y las enderpearl. Cuidado, que las carga la maldad. Y ahora vamos a ir a la zona central. Sí, porque ahí estoy viendo a Iron Man. Y Iron Man, amigo mío, soy yo. Soy Iron Jetta. El que te peta. El que la cara... Te peta. Vamos. Uf, cuidadito, que no se ha dejado temblando Iron Man. Madre mía, comemos. Ahí voy yo. Me da la sensación muchas veces de que otros jugadores tienen como más alcance que yo. Buena esa. Tira otra, tira otra. Tira otra, que como me den, me mata, ¿sabes? Tampoco tire mucho, que así también está bien, ¿sabes? Vale, 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 vale. Y salimos de aquí. ¿Vas a tirar otra? No tira ninguna más. Vale, se ha quedado tranquilito. Tenemos flechas y arco. Venga, vamos a devolverle la tontería. Le gusta mucho a este hombre tonterar, ¿no? Pues nada, un momentito. Vamos a jugar a tu juego. ¿Sabes? Tú has jugado al mío, yo juego al tuyo. Y el mío es que te voy a destrozar. Espérate, espérate, espérate. Madre mía. Ha sido apuntarle con el arco y no ha hecho falta más. Hay gente que necesita disparar, pero a mí no me hace falta. A ver, cuidadito. Uy, 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 uy. ¿Qué pasa, crack? ¿Qué te he visto? Ahí tenemos al camperillo de turno. Vamos. La que te ha llevado en la frente. Ahí te llevas otra. Y cuidado que no me fío, que alguien venga por la parte inferior y me enchufe. Comemos. Vale, en la parte de allí tenemos a otra persona. Uf, ¿cómo me cargo a este? ¿Con un acto heroico? Sí. Pues dame un segundo, porque necesito tener al menos... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está intentando como bajar. Está intentando hacer la bajada. Está queriendo hacer la de Santa Claus. Y no sabe que yo soy Santa Jeta. ¡Vamos! Santa Jeta te parte la jeta. ¡Madre mía! ¡Madre mía la de Santa Claus me quería hacer! Y no sabe quién soy yo. Vale. 7.5, bien. Nos ponemos esto y nos ponemos esto y esto. ¡Uf, chambal! ¡Pero qué fuerte estoy! Comemos. Y tranquile de monte. Tranquile de monte. Lo que vamos a hacer es una mesa de carteo. ¡Oh, lala, monseñor! Lo sé, lo sé, lo sé. ¡Oh, lala! Esto por aquí. ¿Diréis ser francés? ¿Soy francés? De pura sepa. Vale. Hacemos un pantalón chico. Unas boticas. Y un casco. Full diamante. Esto fuera. Esto fuera. Y esto por aquí. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué toro! ¡Qué bestia! Estoy hecho. Acaba de llegar la bestia de Vegetta. Quedamos tres jugadores. Espérate. Quien dice tres, dice dos. ¡Vamos! Y quien dice... ¡Ostras! ¡No! ¡Oh! ¡Su madre! ¿Pero qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa? ¡Lucas! Skywalker. Vas a flipar tú, Lucas. 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 Amigo mío. Lucas. Te he contado un secreto, Lucas. Que se lo he contado a muy poca gente. Espérate, Lucas. ¿Te gustan las bolas, no, Lucas? Pues mira. Se llaman flechas esto. Mira, crack. ¡Hombre, hombre! ¡Lucas! ¡Lucas! Mi fiebre asesina. Está a puntito de destruirte. ¿Pero qué haces, Lucas? ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Lucas! ¡Cas, cas, cas, casi gana! Pero no ha sido posible. Siguiente partida. ¡Fuuu! De Luke y Aidan a los juegos del hambre. ¡Comenzamos! ¡Ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Me llevo todo. Me piro de aquí. Echando leches. Tenemos espada. Tenemos unos pantalones medianamente decentes. Y me voy de la zona central, que ahí solo hay muerte, caos, lujuria y poca pasión. Vale. Seguimos por aquí. Echamos un vistazo. No veo nada interesante. Nadie me sigue. Bien, 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 bien. ¡Uh, mira, aquí veo un cofre! Chaval, que escondido está. ¡Hola, hola, 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 hola! ¡El cofrón! Vale. Pechera. Perfecto. Y podemos seguir. De hecho, no voy a seguir avanzando para allá. Sino que ahí en el centro estoy viendo a gente Chaval, que si estoy viendo a... ¿Pero que es todo esto? Vale, 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 vale ¡Vamos! Ven aquí, crack ¡Vamos! Pro de caña, pro de caña ¡Me los como! Vale, comemos Cogemos todo esto deprisa Y me piro Me piro de aquí, me piro de aquí Que no sé ni cómo he sobrevivido a eso ¡Qué suerte, qué suerte, qué suerte! Hay veces que juego bien, pero esa vez Esta vez ha sido más suerte que otra cosa Y no tengo arco, ¿no? Vale ¡Volvemos! Diréis, no, es que... Sí, sí, sí Vamos, que si no dice ¡Volvemos, volvemos! Esta zona está caliente Y a mí me llaman el Fénix Fénixgeta de vuelta Fénixgeta ha vuelto, chaval Vamos para el centro Está por aquí el centro, ¿no? Es que este mapa, macho, no... Fíjate que lo he jugado alguna otra vez, pero sigo sin aclararme porque hay tropecientos árboles Ahí está el centro Madre mía, madre mía, lo acabo de encontrar Hay alguien en casa... Uh, sí hay uno en casa Vale, no está equipado No sé si tiene algún arma Pero su pechera... ¡La quiero! ¡Sí, señor! Queremos su pechera ¡La queremos! Comemos un poquito ¡Perfecto! ¡Qué gran comienzo de partida! Me pica la barba, me tengo que afeitar Vale... Tenemos que o eso, o huchar O huchar, ¿sabes? Hay gente que usa y yo hucho O usa... Una crema de estas de hidratantes ¡Fuuu! ¿Qué ha hecho? ¿Qué es esto? No fastidies, tío No fastidies El típico hacker, por favor No me lo creo No me lo creo Pero ¿Qué gana la gente jugando así? Es que los cogía un teclado Bueno, pues no pasa nada Comenzamos una nueva partida Y al lío, tío Venga, 2-1 Me fastidia un poco porque la anterior Yo creo que podríamos haber conseguido victoria Sinceramente ¡Uuuh! Me quitan todo ¡Vámonos! ¡Vámonos echando leches! Creo sinceramente Que podríamos haber conseguido La victoria Más o menos De forma sencilla Porque estamos ganando todos los combates Pero bueno, en cualquier caso A lo hecho pecho Es lo que ha pasado Siempre hay algún tipo de tío Pues en fin Que quiere usar trampas Para creerse bueno Y es lo que hay Es decir, si ellos se sienten mejor Jugadores usando trampas Pues ya está Es lo que hay Vale, entonces esto por aquí Nos ponemos esto Perfecto Y de momento no viene nadie Voy a aprovechar para coger los cofres Que hay por estas zonas De hecho hay uno por aquí abajo Flecha sin más Un tanto vacío ese cofre, ¿verdad? UUMMMM Mm. aquí estamos viendo otro Madre mía Hemos hecho el pasillo este perfecto De cofres Y esto por aquí Bien, bien, un comienzo interesante Cuanto menos Y necesito comida Es decir, tengo comida pero bastante Escasa Y aquí a la izquierda hay un cofre Si no me equivoco, aquí está Que se la ha llevado alguien Alguien que seguramente haya subido Porque lo estoy viendo, que de hecho Seguramente no, ha subido Ahora está bajando, está en la parte inferior Va a enfrentarse al otro, atentos Están luchando Están luchando ¿Cómo puedo pasar? Por aquí ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? No, pastigues, tío Vale, pues este es el típico parguela Hubiese muerto igualmente, ¿sabes? Y es el típico parguela que se quita las cosas Menudo parguela Así da pena Exacto, que lo sepa Que eso da toda la pena, chaval Venga, podemos seguir avanzando Cogemos y comemos ¿Sabes? En plan de Voy a morir igualmente Pero en el vídeo no quiero aparecer como que estoy muriendo Es que esto ya lo han hecho varios, ¿sabes? Es en plan de que seguramente Tenga poca vida Me ha visto venir y dice Le voy a dar todo, ¿sabes? En plan de Venga, chaval A tu casa A tu casa A mí no me times Que ibas a pillar como un campeón Podemos continuar Vale, vamos a ir por aquí Necesitamos encontrar A los demás jugadores Voy a coger la espada Para hacer el truco De la espadita cambiante Y necesitamos encontrar ¿Ya tres jugadores? ¿Serio, tío? No he matado No he matado a nadie Tres jugadores Bueno, comemos Comemos la manzana Tres jugadores Quedamos Ostras, tío Es decir, deathmatch Creo que ha sido la deathmatch Más Absurda Que he hecho En muchísimo tiempo O sea, ¿sabes? Igual el karma se ha puesto ahora mismo En nuestro favor ¿Sabes? Ha dado la vuelta Y ahora está con nosotros Porque es que Bueno, no tiene sentido Vale Sí, sí Mira, este Pidiendo equipo a todos ¿Sabes? Qué crack Vamos Tiene espada y amante Colega Tiene espada y amante Y viene a por mí El notas A ver, cabezón Que tiene espada y amante este Tenemos que atacar El de la espada y amante Vamos Es que es lógico, macho Es que es de cajón Vamos Con la espada y amante fuera Vamos a ver Otro con espada y amante Otro con espada y amante Vamos Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Sí, señor Nice GG La verdad que muy buena, chavales Muy buena De los juegos del hambre Pasamos a TNT Y comenzamos la partida Disculpad que se la agae un poquito Pero al principio En lo que van cayendo los bloques Se nota bastante el lag Ahí lo llevas Compañero Venido por aquí Intentamos hacer aquí El agujero de la muerte Uoooo Y casi morimos En el agujero de la muerte Si no, no tendría ese nombre Vale Seguimos avanzando Cuidadito Porque ahora mismo Estamos aquí Un pelín apurados Vale, vale, vale ¿Qué ha pasado, tío? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué falso? ¿Qué falso? Madre mía ¿Qué falso? Por favor, por favor Bueno, así le damos más emoción ¿Sabes? Y espérate Que quiero hacerme Justo con este sitio Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos ¿Eh? ¿Dónde ibas tú, pilluelo? Ahí lo llevas Perfecto Pues mira Mi técnica es Que nadie puede cruzar A este lugar ¿Sabes? Es decir, ahora mismo Hemos separado este círculo Del de los enemigos Y quedan 12 jugadores 11 Tengo que aguantar aquí Porque estoy muerto Me explico Si yo ahora mismo Me cago en Y este tío Como ha entrado aquí Habrá caído justo encima Qué mal agua, macho Señorita Usted debe morir Se lo digo, cariñosamente Vale Tengo una opción De salir de aquí Y que esta tía caiga Espérate, espérate Espérate Ahora mismo está súper limitada Vamos a partir Lo que es aquí A lo bestia Cinco jugadores Cuidado Con la tontería Igual me tengo que intentar Aguantar un poquito Tres jugadores Dos jugadores Esta señorita Esta es mi capa Atentos Nos quedan ya Muy pocas capas Oh, sí señor Sí señor Primera partida Primera victoria Pim, pam, pum Gigi, yo, yo Sí TNT Venga Siguiente partida Fua Bueno Pues ahora estamos En TNT PvP Y van a pillar Cosa mala Es decir Llevo la espada Es la misma modalidad Pero en esta ocasión Podemos golpear Y nos pueden golpear Evidentemente Que absurda La caída Que acabo de tener Aquí a la derecha Hacemos un hombre Disculpad que veáis Esto un peli lagueado Pero hasta que empiezan A caer todos los bloques Es lo que hay Uy, uy, uy Estoy caminando muy deprisa A mí la sensación Vale, vale Me da la sensación He visto a uno Que me ha dado la sensación De que caía un tanto deprisa Vale, cuidado Te caes, crack Seguimos por aquí A por el siguiente A por el siguiente Que somos bestias pardas ¿Tú qué te pasa? Uah Vale Uah Que te despisto Vaya, por Dios Vale, creo que es la última capa Es la última capa Te voy a tirar Uy, mueres Ostras Vale Cuidadito Porque aquí Ya se viene lo bueno Vamos, Spartacus Acabas de caer Abajus Con el doble salto Le hemos hecho todo el lío Vale, 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 vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Casi me hace todo el lío Ahí el compañero Vale, muchas gracias Porque ese salto lo precisaba Cuidado que te caes ¡Uh! Madre mía Nos quedan Muy poquitos corazoncitos Una leche Y estoy más muerto Que otra cosa Vale, cuidadito Que de una leche muero Nueve jugadores todavía Madre mía Madre mía Madre mía ¡Qué buena crack! Me dicen por ahí Lo sé Lo sé Nos ha quedado muy espectacular esto Vale, continuamos aquí aguantando Vamos Quiero una victoria Quiero una victoria en todas las modalidades Sería la leche Vale, 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 vale Me estoy curando los corazones Antes del siguiente enfrentamiento Pero diréis ¿Hay siguiente enfrentamiento? Lo va a ver Por supuesto Ocho jugadores Vale, vale Ahí estamos Ahí estamos Dando lo mejor de nosotros Cae otro Perfecto Sí señor Madre mía Madre mía Madre mía Que aguante Que aguante Que temple Madre mía Tiramos a otro No me lo estoy creyendo Ni yo Madre mía Te quedan cuatro Se me cae el moquillo Vale, cuidado Vale, venimos por aquí Como me golpeé este tío Estoy muerto Vale No me golpea No me golpea Tranquilizamos un poquito Tranquilizamos un poquito Damos un saltito Bien Bien Allí dos Se enfrentan Cae uno Bien No 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 Perdona Perdonad Que grito Vale Siguiente partida Siguiente partida Nueva partida Y veremos Si esta vez Conseguimos la victoria Que sería mi meta Uy Se la guía Se la guía Como la guía Como la guía Te tiro para atrás Perfecto Ha caído Ven para acá 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 Y me caigo yo Porque soy tonto Perdido Vale, cuidado Cuidado Nos concentramos un poquito más Vamos a ir haciendo Los bordes Los bordecitos Que es lo nuestro Vale, vale, vale Con tranquilidad Con tranquilidad Me cago en todo Madre mía Doble salto Hemos utilizado ahí Para salir del apuro Y madre mía Si nos ha quedado bien Macho Creo que se han caído Todos ahí Pero todos 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 Vale Perfecto Perfecto Madre mía Que oscuro se ve esta zona Pero oscuro Por no decir Que no se ve nada Vale Aquí queda otro tío más Todavía Voy a confiar En que se caiga O si no Por el contrario Igual voy a por él Somos dos En esta capa Vale Somos dos En esta capa Cuatro jugadores Solo Cuidado Cuatro jugadores Solo Madre mía Que nervios Madre mía Que nervios Aquí tenemos a uno A por este Y Vegetta Déjalo vivir No Quiero que muera Quiero que muera Pues me voy Por este lado Ya ves tú Que problema Oh Madre mía Oh Oh Vegetta Esta la ganas Ostras Ojalá si Ojalá si Ojalá si Compañeros Vale 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 Fuu Chaval Fuu Chaval Vale Ahí enfrente Lo tenemos Quedamos cuatro Quedamos cuatro No Vale 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 Lo he matado Creo que lo he matado A por aquel A por aquí La saco A por aquí La saco Vamos Uh Madre mía Sigue vivo Sigue vivo Vale Dos Madre mía Chaval La que acabo de hacer aquí No es normal Uh Madre del amor Hermoso Niño ¿Dónde está el que queda? Por favor ¿Dónde está el que queda? Está en la parte superior Vale Pues esto es Cosa de aguantar Está en la parte superior No sé en qué capa Igual está en la primera Y todavía le falta caer Ni se sabe Pero cuidado Que si cae Puede caer al vacío El todo Vale 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 Ok Seguimos por aquí Cuidadín Cuidadín Ahora mismo Mucha concentración Mucha concentración Me lo tomo con tranquilidad Tenemos mucha capa por delante Mucha capita por delante Pero Un solo fallo Estamos muertos También eso Hay que tenerlo en cuenta Vale Dos jugadores Seguimos Con dos jugadores Madre mía ¿Dónde estará este hombre? ¿Quién queda, tío? El que queda es un máquina de la leche También te lo digo ¿Y si eres tú? Lo sé No Pero ahora Fuera de bromas El que queda, tío Que aguante tiene Que temple Que todo Igual tiene una capa solo para él ¿Sabes? Que es posible Vale Me dicen que lo tengo justo encima Madre del amor hermoso Que nervioso Y ahora mismo Que tensión En mi cuerpo Vale 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 Uh A por él Vamos Por aquí No ¡Hemos ganado! ¡Sí, señor! ¡Hemos ganado! ¡Sí, señor! ¡Hemos ganado! ¡Sí, señor! ¡Fuuu, tío! ¡Madre mía! ¡Del amor hermoso! ¡Cómo caemos en bucle constantemente! Aquí dejamos El episodio de hoy El próximo día Si queréis Que haga más modalidades O más vídeos de este estilo En plan Juntando Diferentes modalidades En el mismo gameplay Votad positivamente Y si veo que este vídeo Pues tiene un montón de likes Lo que haré en el siguiente vídeo Bueno, seguiré Lo que haré será El próximo gameplay Pues hacerlo de nuevo De esta forma Subir diferentes modalidades En un mismo vídeo Para que todo el mundo tenga Aquello que le gusta Así que aquí me despido Grandes victorias Grandes partidas Y nos vemos En el siguiente Gameplay ¡Chao, chao!